¿Vos buscás transmitir algo con tus fotos? ¿Vos generalmente hacés más fotos de producción teatrales o de películas, de series? Y es que para hacer esas cosas está bueno transmitir algo, porque tiene que transmitir algo. Si vos haces un póster o un afiche o lo que sea, ahí tiene que transmitir. Me imagino que es la idea principal. Y hay gente, ponele, que te ayuda con todo el tema del diseño, el maquillaje, el culo. Sí, obvio. ¿Es algo que vos arreglás con el resto? ¿Que sea así, así, asá? ¿O a vos medio qué te dicen? No, depende del tipo de trabajo. Depende del tipo de trabajo, depende de lo que haya que hacer. Pasa mucho que a veces vienen a mi estudio a hacer un afiche o un póster y no saben qué hacer. No está siempre todo preconcebido. Eso es un flash. Y aunque parezca raro, a mí me gusta más cuando es así. Porque es como que lo están dejando en mis manos, ¿viste? Entonces, a mí me gusta porque puedo crear. Si bien estoy haciendo como un trabajo para otra persona, le puedo dar mi impronta más que cuando yo ya tengo un boceto bajado y hay que hacer esto, ¿viste? Siempre trato de agregarle algo igual. Primero, porque no me gusta copiar. Y segundo, porque nada, me gusta crear, obviamente, por consecuencia. Pero me gusta así cuando... No, perdón, pero no sabemos qué hacer. Estamos en blanco, la verdad. Bueno, listo. Qué bueno. No pasa nada. Lo inventamos. Lo hacemos acá. Depende del fotógrafo, ¿no? Porque calculo que hay gente que quizás, como vos, le gusta la creatividad y ver el momento y hay otros que quizás lo vuelve loco si le decís eso, ¿no? Sí, puede ser. Pero nada, yo creo que si tenés cinco minutos de instinto creativo, sí, jugás. Hay distintos tipos igual de fotógrafos, ¿no? Bueno, contabas. Hay distintos tipos de fotografías, sí, hay distintos tipos de fotografías, o sea, hay ramas muy específicas y no... Yo lo primero que se me ocurre por ahí, como en las películas, es la fotografía de moda, por ejemplo. Claro. O así para películas, no sé. Yo le tengo mucho respeto a la fotografía de moda. La fotografía de moda es una carrera. La fotografía de moda se estudia. Tiene muchos yeites, hay muchas cosas que no se hacen en fotografía de moda. Entonces es complejo salir y decir, soy fotógrafo de moda, porque podés quedar muy expuesto. Yo no soy fotógrafo de moda y las veces que me ha tocado hacer algún tipo de laburo para alguna marca o algo así, y trato de hacer como una mezcla de los dos mundos, digamos, o sea, de que haya elementos de fotografía de moda, pero de meterle también como mi impronta. Eso lo hacen muchos fotógrafos igual. Mismo a veces marcas te buscan porque quieren hacer una campaña, pero quieren darle también un enfoque más artístico, más dark, no sé, llámalo como quieras. Eso sí me gusta. Pero es como hablábamos, lo de la fotografía de eventos, que parece una boludez, ¿viste? Y no, no lo es. Hay que tener el talento para hacer distintas cosas, ¿no? Cualquiera es bueno en todo. Yo hay un millón de tipos de fotos que no los podría hacer para nada. Está bueno lo que decís, claro, no subestimar pensando que porque haces tal cosa... No, no porque aparte te prendes fuego solo, o sea, es sencillo. Acá no hay mucha opción de poder salir parado, digamos, si no lo haces. De la misma forma que pasa al revés, no sé, a mí me han dicho colegas fotógrafos que yo los considero como allá arriba en lo suyo y me dicen, no, no, yo no podría sacar un retrato así jamás. Dale, boludo, ¿cómo que no? Sí, no, no, no. Y bueno, entonces a todos evidentemente nos pasa con algo que no lo sentimos familiar. Ok, está bueno, está bueno. Humaniza lo que estás diciendo también. Sí, aparte también hay una cuestión de influencias, o sea, lo que yo hago también está muy familiarizado con lo que yo consumí toda la vida audiovisualmente. Que, por ejemplo, ¿qué te gustaba ver? No, y yo de chico me gustaba mucho el cine, la música, los videojuegos. Los videojuegos cuando no estaban considerados un arte, porque ahora los videojuegos están considerados un arte. En los 90 los videojuegos eran para tarados, ¿entendés? O sea, estás todo el día con la máquina. Y cosas que yo me acuerdo de, me pasaba mucho de ir a las salas de arcades y quedarme mirando los juegos sin, ya no tenía más fichas, ¿viste? Y me quedaba mirando, no sé, los videos, las presentaciones, los perfiles de los personajes, todo eso me fascinaba. Me podía quedar una hora delante de un arcade sin jugar. Bueno, y lo mismo con el cine, con la música, todo lo que es el arte. Mi hermano, en mi casa había mucho vinilo y mucho CD, porque se consumía mucha música. Entonces yo me acuerdo, y mismo cuando yo me empecé a comprar discos, abrir los libros, ¿entendés? Ver el arte. Eso a mí me fascinaba, y de hecho, hacer arte para discos es una de las cosas que más me gusta. Y me acuerdo que si me compraba un disco y no tenía librito, me sentía re decepcionado. Tenía que haber una historia detrás de eso. Sí, pafulo, te aburrías y era un simple, ¿viste? Así, con la data y nada más. Era tipo, ah, está bien, igual escuchaba el disco, pero ya cuando veía que tenía un libro con arte o algo así, me volvía loco. Y todo eso me lo... Es más, de hecho, hay muchas fotos en las que me inspiré en fotos que capaz nadie conoce, pero en cosas que yo veía de booklets, de CDs, de películas, ni hablar, este... Todo bien vintage. ¿Te seguís inspirando hoy de eso? Sí, re. Ok. Re. Soy muy nostálgico igual, como que siempre vuelvo a las raíces, no estoy a la vanguardia constantemente. Ok, igual lo nostálgico también, aparte, claramente, es parte de tu identidad, de tu marca, Garpa, también, o sea, está bueno. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, o sea, es algo que me gusta verlo. Más que ser vanguardista, me gusta volver a lo vintage y como revitalizarlo, por así decirlo. Sí, total, me encanta. Por lo menos a mí, no sé. Me encanta. Y si alguien caza una referencia... Oh, mejor todavía. Oh, hermoso. Porque son cosas muy puntuales, ¿viste? Y aparte... Muy de nicho. Sí, muy de nicho. Y si me voy a inspirar en algo, en general trato que no sea algo que se reconozca a simple vista, ¿viste? Este... A veces sí, no sé, qué sé yo. Una vez con una banda emulé la clásica foto de Queen. Este... ¿Está Freddy así? Sí. La de Queen 2, la tapa de Queen 2. Todos en negro y los retratos de ellos en... Eso es icónico, eso es obvio, que cualquiera que lo vea va a decir... Sí, va a decir, ah, esto, pero sí, otra, sí. Algo más under, quizás, sí, se entiende. Sí, sí, de una. Y, bueno, por lo que me estás contando, claramente, para vos el arte es una pasión, está arraigado desde siempre. Y con la fotografía, ¿cuándo arrancaste, entonces? ¿Cuándo empezó a formar parte de ella? Con la fotografía arranqué de grande. Ok, mirá, yo tenía... 26 o 27 años, bueno, tampoco un anciano, pero... Sí. Tardé, tardé, sí. Más grande que yo. En una era, por lo menos, en la que, no sé, todos mis amigos tenían resuelta ya su vocación, por lo menos, su orientación, ¿viste? Que, de hecho, era algo que a mí me acomplejizaba mucho, ¿viste? No tener... ¿Dije bien? ¿Existe ese término? Sí, acomplejizar, está perfecto. Perfecto, vamos, seguimos. Y... Nada, y fue, pero en dos minutos yo fui a la casa de uno de mis mejores amigos que hacía... Estudiaba FX en ese momento, efectos especiales. 2008, 2009. Ok, estaba recién, o sea, bueno, yo había arrancado los FX un poco más lindos, pero no era... Claro, bueno, pero él estaba en la etapa... Es como, era bastante under en ese momento todavía. Sí, y es más, de hecho, él ahora hace post-pro, pero en ese momento me acuerdo que el chabón tenía armado un set para hacer stop-motion. Y tenía como un croma, todo en miniatura, todo de este tamaño, literal. Este, tenía unas lucecitas de LED, unos muñequitos tipo unas figuras, un croma y nada, y con eso él iba construyendo las escenas. Y yo iba a la casa y lo nada, yo lo segundeaba, charlábamos, tomábamos algo, el chabón capaz que tenía que lijar 200 piecitas para construir un piso, ¿viste? Entonces, mientras él estaba esa, yo nada, yo al pedo en la vida, sentado, y un día caí en la casa y tenía una cámara Nikon del hermano. Una cámara Nikon que en ese momento era la papa. Y... Uy, qué flash, no, ese es de mi hermano, no sé qué, y me enseñó a usar el diafragma y el obturador. Así, al toque. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea. No, y a regular la entrada de luz y el tiempo de exposición de la foto. Entonces, nada, prueba y error iba llegando como al mejor resultado posible. Y me puse a jugar como con las figuras, como estas que están ahí, y con las luces, y saqué dos, tres fotos, fui buscando como hacerles retratitos. Y en un momento, nada, lo miro y le digo, man, quiere una cámara. No sé, había flasheado algo, ¿viste? Hasta me había parecido fácil, ¿viste? Me había parecido fácil. A mí en la vida todo siempre me pareció difícil. Y eso me había parecido fácil. Así que nada, no sé, creo que dos, tres meses después o un poco más, porque tuve que ahorrar. Me compré mi primer cámara. ¿Qué marca? Nikon, siempre Nikon. Sí, porque mi hermano era fotógrafo antes que yo. Había estudiado fotografía. Y siempre había conservado su equipo. Y yo ya había averiguado que varios de los lentes que él tenía en su equipamiento me podían llegar a servir a mí. Entonces, nada, de movida ya me incliné por la marca. Y me compré la cámara y una compu nueva para laburar. Así como si ya sabía que me iba a dedicar a eso, ¿viste? Cuando no lo sabía en realidad. Y nada, y de ahí fue todo. Darle, darle, darle. Pero lo descubrí así en una noche. ¡Gracias por ver el video!